Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Esta canción es Hikaru no Senritsu y como decía mi amigo es una canción preciosa con una excelente letra y con un sonido muy folclórico. Además, dato importante, acá podemos ver la magnífica flauta de Rie Akagi, una flautista excelente que es parte de la banda de Kajura y Kalafina. Bueno, vamos entonces con la reacción a este tema que yo ya conozco, como dije en su versión videoclip, que me gustó mucho el aire folclórico, el aire que yo rescaté como de distintas fuentes, distintas fuentes folclóricas de países distintos. Me pareció muy interesante y ahora las vamos a ver aquí en vivo. Vamos con Kalafina. ¡Suscríbete al canal! 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 Que toque especial le da la flauta a la canción, ¿verdad? Perdón que la pausé justo ahí en el solo de flauta, pero hubo un momento como que la forma en que tocó la flauta esta chica, ¿cómo es que se llama? Perdón, que se me perdió el nombre, Rie Akaki, Rie Akaki. En una forma, o sea, en un momento, como que esta me pareció que estuviese tocando una zampoña, por la forma en que sonaba y como inyectaba, por decirlo de alguna forma, el aire al instrumento. En la última parte fue por aquí. Un poco antes. Ahora. Pero como la pausé mucho, vamos a volver al principio del solo, obviamente. Música ¡Gracias! 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 ver la real calidad de un artista, y aquí estas chicas no defraudan, jamás gran trabajo de Carla Fina y Yuki Kajiura la mentora de esto y la flautista Rie también hay que hacerle una mención, obviamente a toda la banda porque nos ofrecen el sustento de las voces polifónicas de este trío maravilloso, le agradezco a mi gran amigo Tag Fogger por esta gran recomendación y el apoyo, muchas gracias amigo mío y nos veremos en una siguiente reacción adiós Chau